Aumentan casos de nueva cepa de COVID-19 en la isla y mientras el gobierno exhorta a la calma, les toca explicar cómo rayos es que se encuentran vacunas tiradas en la carretera. Además, ¿qué pasa si se les pone un freno a los incentivos contributivos que buscan los ricos en la isla? Hay quienes aseguran que nos tragaría la pobreza. Y llegan Alejandro García Padilla y Carmelo Ríos a analizar sin tapujos lo que está ocurriendo en el país. Se van hasta el cuello diciendo que sus opiniones no son nada personal. Bueno, mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Gracias por su sintonía. Bueno, vamos al estado de situación de hoy que es el tema central en cada hogar puertorriqueño. Se ha encontrado en la tarde de hoy, señores, una caja con aproximadamente 20 vacunas, nada más y nada menos que tirada en la carretera en el pueblo de Morovi. Y esto ha provocado la indignación colectiva. El pueblo entero anda preguntándose cómo rayo se ha desaparecido una caja. No fue que se dejaron de usar, no fue que se agotaron, no fue que se perdieron allá en el área donde se estaban distribuyendo, sino que es que se la tumbaron, se robaron la caja y aparece nada más y nada menos que en Morovis. Y la pregunta obligada es, ¿quién se tumbó esta caja? ¿Qué va a hacer el estado con esto? ¿Cuándo se va a investigar? Porque tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias con este asunto. Usted sabe el desespero que hay en cada familia, en cada hogar. Básicamente todo el mundo está rogando porque llega el momento para poder vacunarse y encontrar una caja con 20 vacunas tiradas en la carretera. La historia es una cosa que para los pelos. Un ciudadano de Morovi va en su carro transportándose por la carretera, camino a casa de su papá para llevarle alimento y se encuentra una caja en el camino muy extraña. Decide recoger la caja para ver lo que hay porque la tapa blanca le parecía algo extraño y cuando abre la caja encuentra nada más y nada menos que 20 vacunas. Hoy llega básicamente la plana mayor del Departamento de Salud, de la Guardia Nacional, la doctora Coelho. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar también de todo lo que está pasando con las vacunas, la llegada de nuevas vacunas a Puerto Rico. Así que el tema está súper importante. Arranquemos a jugar pelota dura. Bueno, ¿qué tal amigos? Gracias por su sintonía. Qué bueno que están con nosotros el equipo completo. Yolanda Mélez Arcelay, don Leo Aldrich, ¿cómo están? Saludos, muy bien, con mucha energía. Siempre un gusto estar aquí contigo y con Yolanda, un placer. Yo no podía creer, estoy así viendo un poco las noticias y cuando me encuentro con la noticia esta de que se encuentra una caja y escucho el testimonio del señor que iba a llevarle comida a sus papás y se encuentra esta caja extraña y de momento encuentra que está llena de vacunas, el señor tiene una indignación tan grande porque sus papás parecen de Alzheimer y no ha podido vacunarlos al día de hoy y veía esas vacunas tiradas en la carretera. Pues mira, es que, perdóname. Se llena de indignación cualquiera. ¿Quién no se llena de indignación? Yo estoy seguro que los amigos que están viendo esa caja, ahora mismo la pantalla, que están esperando pacientemente como todos nosotros. Como todos. Con paciencia y tratando de no ajorar porque yo sé que el proceso de vacunación es difícil. Pero es que, mira, cuando llegaron las primeras dosis en muchos países se les daba hasta escorta militar. Entonces tú dices, esto pasa, un buen ciudadano recibe esa caja. Yo pensé que tú ibas a hablar de los votos de las elecciones, que es un más papeleta que habían aparecido. Esa reforma, reforma. Pero que aparezcan vacunas que se supone que estén custodiadas, protegidas, arroja dudas del manejo del inventario, más aún cuando estuvimos esperando por atraso por la helada en los Estados Unidos. Y yo espero que haya una buena explicación, porque no creo que haya ni... Es más, yo no creo que haya una buena explicación. Tratarán de explicarlo y tratarán de ir hasta las últimas consecuencias, pero aquí no hay explicación que valga. Y creo que, vamos, aquí va a estar el general Reyes. Vamos a ver qué nos dice. Y tiene que haber una explicación, alguien tiene que darle una contestación. ¿Cómo lo ves tú, Mara? Bueno, mira, yo creo que este es el único país o de los pocos países donde ahí se tumban o se encuentran misteriosamente carpas, suministros, votos en cajas. O sea, aquí desaparece todo. Oye, se me había olvidado eso de la caja que me hacía en el papeleta en todos lados. Suministros, carpas, votos de la Comisión, todo desaparece aquí y aparece milagrosamente raro, en extrañas circunstancias en la carretera. Ahora, sobre si son tumbadas o no, hay muchas preguntas, porque Felinán y público que nos ven y nos escuchan. Si realmente se tumbaron eso, ¿por qué dejaron eso en la carretera? Si se tumbaron eso, ¿por qué 20 quedan despachadas allí en la carretera? ¿Eran más? Y simplemente... Exacto. Porque podría ser que eran más, que eran 5 o 6 cajas y simplemente se les cayó una o despacharon una, porque es bien extraño que uno se tumbe algo, se robe algo y lo descarte en la carretera. Así es que hay un millón de preguntas. Yo creo que aquí estamos simplemente comenzando la serie de preguntas que tenemos que hacernos al encontrar 20 vacunas hábiles que estaban funcionales en la carretera en Morovi. ¿Cuántas incidentes como este han ocurrido y no nos hemos enterado? Y no ha aparecido un ciudadano que lo haya resolvido. Esta fue la que encontró el señor. Si lo ponen por ahí a dedicarse a eso, ¿quién sabe cuántas encuentran? Sí, sí, la verdad es que hay muchas interrogantes, pero lo que tú planteas tiene muchas razones. O sea, la verdad es que en los últimos meses estamos encontrando demasiadas muchas cosas que van por la calle. ¿Qué es serio? Maletines que aparecen de forma misteriosa en todos lados. Son suministros escondidos por lado y lado. Sí, la verdad es que algo está pasando. Bueno, conversemos aquí precisamente con las personas que tienen a cargo todo el proceso de vacunación en Puerto Rico a ver cómo le conseguimos una contestación a esto. Aquí está buen amigo General Reyes. ¿Cómo estás, General? ¿Todo está bien? Buenas noches, Ferdinand. Yolanda, licenciado, buenas noches. Qué bueno. La doctora Iris Cardona, que es la directora del programa de vacunación en Puerto Rico. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Qué bueno. Y tenemos a través del internet, tenemos a la doctora Coelho, en un momento la vamos a conectar con nosotros en unos instantes. General, ¿qué me dices? ¿Cómo explicamos el asunto de la caja que aparece en Morovi? Bueno, eso está bajo investigación del Departamento de Salud. Te puedo decir que cuando se pierde algo en la Guardia Nacional se hace un inventario de ítems sensitivos. Nosotros llevamos a cabo nuestro inventario. Las vacunas que están asignadas a la Guardia Nacional están contabilizadas a un 100% en este momento. ¿Y de dónde es esa caja, doctora? Bueno, nosotros sabemos que no es de los proveedores que dan el servicio de vacunas en Morovi. No. No. La entiendan ustedes. Y vamos a poner esto claro. No es una caja de vacunas. Fueron dos frascos. Cada frasco tiene 10 dosis. Sí, son 20 dosis. Y había dos jeringuillas servidas con una dosis adicional. Así que son 22 dosis. Pero no es una caja. Son dos frasquitos que estaban dentro de una nevera portátil de foam. Eso a lo que apunta es un mal manejo. La persona que la llevó y la perdió no sabe lo que estaba llevando. Esas vacunas no se transportan así el empaque. Por eso el secretario esta tarde dijo que de entrada se estaban manejando mal. Por eso, pero alguien... Estaba en la investigación. Las vacunas vienen con un tracking, ¿verdad? Con una especie de GPS. ¿Código? Tienen un código, el número de lotes. Y nosotros debemos poder saber de dónde salieron. O sea, usted puede decir pronto quién fue el responsable. Eso ya se está investigando. Pero ya han reducido un montón el universo de posibilidades. Usted dice, general, que no es de la Guardia Nacional. Y usted dice que no es de los proveedores que dan esto en Morovis. O sea, entonces, ¿quiénes quedan? ¿Quiénes son los posibles? Eso lo sabremos en los próximos días porque ya se está investigando. Ya se entrevistó al señor que las encontró. Ya se entrevistó a una segunda persona. Pero yo no puedo dar detalles de una investigación que está en curso. Y pregunto, ¿este es el único incidente? Porque yo recuerdo que se había hablado de unas doscientas dosis que se habían perdido porque se descongelaron y se volvieron a congelar. Este es el único incidente. Hay un proveedor en las primeras semanas que recibió unas vacunas congeladas, descongeladas, pero tenían como hielito. Y él entendió, la persona que las recibió, que las llevaba al trinco. Eso lo recordamos, quizás en lo que se empapaba todo el personal, pero el hecho es, el que se llevó un frasquito, se lleva varios frasquitos y quién sabe si se ha llevado más frasquitos y nadie lo ha notado. O sea, la importancia de que ocurra esto es que arroja dudas y se necesitan garantías en un momento en que tantas personas están esperando. Yo le entiendo, Yolanda, pero la realidad es que las vacunas que se entregan, y de esto la Guardia Nacional lo sabe muy bien, se entregan con una contabilidad absoluta. Hay unos sistemas, hay unas plataformas que vienen del Departamento de la Defensa. Y nosotros sabemos a dónde va cada caja, ¿verdad? Porque tiene una escodificación. Pero a usted no le parece sorprendente, Eli, nos movemos ahora de tema, pero a mí lo que me pareció súper raro, imposible de pensar, es que el señor la encuentra en la carretera. O sea, no estaba, o sea, nunca llegó a su destino. ¿Qué fue? El hombre la lleva en una pick-up y se le cayó de la pick-up y se le cayó o la tiró del carro, no tiene sentido. A eso iba, porque... Es indignante. A eso iba, y lo es. Y quiero volver a este tema. ¿Quién, o sea, la Guardia Nacional no son de la Guardia Nacional, no son de los proveedores que dan servicios morobles, por eso? ¿Quién más toca esas vacunas? Es bueno mencionar, licenciado, que esa cadena de quién está bajo el control de cada vacuna, como dice la doctora, eso está monitoreado. Cada caja tiene un sistema de GPS, aunque parece una caja normal, tiene un sistema de GPS que da la temperatura de las vacunas en todo momento y envía una señal a los radares de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y en eso es lo que constituye la operación War Speed, el monitoreo. Cuando se va distribuyendo, la Guardia Nacional está distribuyendo básicamente el 100% de las vacunas a los proveedores. Una vez ellos la reciben, toman el control de esa vacuna. En ese momento son responsables por el manejo y eso va a ser parte de la investigación. ¿Alguien habrá tratado de robarse esa caja, general? No, por lo menos desde que nosotros la recibimos con FedEx, está siendo escortada en coordinación con la Policía Estatal, el FBI y la DEA. Nosotros hemos coordinado todas esas distribuciones. Salimos con 68 rutas diariamente a distribución en todo Puerto Rico, los 78 municipios, y ya están siendo escortadas hasta que las llevamos al punto donde está el proveedor de la vacuna. Esa dosis se perdió para los efectos de descongelación, no se puede usar, se perdió. Esa dosis se pierde porque no estaba empacada apropiadamente, estaba en una nevera de playa. Hay negligencia ahí, ¿verdad? Sí, por eso apuntamos a que la persona que las llevaba no sabía, o a quién se le perdieron, no sabía manejar lo que tenía. Eso se está investigando ciertamente. ¿Mercado negro de vacunas? ¿Que esté alguien propiciando vender vacunas, extrayendo de aquí y soltando de acá? Eso ha salido, todavía no salió ninguna noticia de esa. Bueno, han habido señalamientos e informes del FBI desde sus comienzos en los meses de noviembre, que esa era una amenaza inminente. En distintos estados robarse lo que era la fórmula, el transporte, por eso en coordinación con Salud, nosotros coordinamos escortas para todas estas entregas. Bueno, antes de, vamos a movernos en el tema para entrar en el tema que también todo el mundo quiere saber. ¿Cuántas vacunas llegaron, doctora? Llegaron todas las de la semana pasada. ¿Cuántas son esas? Son sobre 40.000 de Pfizer y cerca de 40.000 de Moderna. O sea, llegaron ¿cuántas, general? ¿80.000 en total? Más o menos. Exactamente el número es 54.200 de Moderna, como dice la doctora, y el remanente. Al día de hoy han llegado a Puerto Rico 754.870, se han distribuido cerca de 700.000, se han administrado 460.000, 13.1, entre las cuales el 66% con unas 302.000 son primeras dosis y segundas dosis, 157.000. ¿Qué es el 30%? El 32% de las personas que han recibido vacunas ya han completado el ciclo de vacunación con las dos dosis. Ok, la pregunta es, ahora con este grupo de vacunas grandes, estamos hablando de casi 60.000 vacunas, ¿no? La noticia es mejor, porque entre mañana, el viernes y el lunes estarán llegando las que tocaban para esta semana. O sea, que vamos a pasar sobre las 100.000 vacunas esta semana. Estarán llegando también las adjudicadas por lo que se llama el Programa Federal de Farmacia a las farmacias de cadena, que tocaban 10.000 la semana pasada y 10.000 esta semana. La pregunta es si le van a distribuir vacunas a las farmacias de la comunidad. Me contestan ahora cuando regresemos. Margarita, Margarita, ¿qué tenemos? Cuéntanos. Así es, Ferdinand, la semana que viene se cumple un año de la pandemia aquí en Puerto Rico y vamos a seguir preguntándole a este panel sobre lo que más le importa a usted. Además, sin tapujos, llegan reconocidos políticos al estudio de Jugando Pelota Dura y no se quedan con nada de nadie, aunque aseguran que nada es personal. Venimos con eso, Ferdinand. Bueno, y ya está la doctora Coelho con nosotros. Venimos con ella rápido. No se me vaya a nadie. Una pausa bien corta y regresamos. Bueno, regresamos aquí jugando pelota duración con Yolanda, con Leo Aldrich, también está en general y está la doctora Iris Cardona con nosotros hablando de todo el proceso de vacunación. Doctora, estamos hablando de cerca de 100.000 vacunas un otro lado y de otro y la nueva vacuna que se está trabajando. Esa es la mejor noticia. ¿Cuál es esa? Cuénteme. Para este viernes, ya la compañía Janssen, que es una división de Johnson & Johnson, había entregado todos los datos de sus estudios de investigación y el Comité Externo de FDA que evalúa vacunas y biológicos se reúne este viernes. Si nosotros pensamos lo que pasó con Pfizer y con Moderna, debemos esperar que para el sábado tengamos una noticia de qué decide el FDA y que es probable que entre el domingo y el lunes el comité de CDC que hace las recomendaciones de vacunación esté emitiendo recomendaciones formales. Eso nos pone en una mejor posición porque tendríamos un producto extra que tiene una ventaja, es de administración de una sola dosis, no necesita congelación, viene en temperatura de nevera, o la entrega es más rápida y dependiendo de las dosis asignadas, que ciertamente la expectativa es, como siempre, que es de acuerdo a la población que tiene el pueblo de Puerto Rico hábil para vacunar, nos van a llegar. Ha habido un 32% de aumentos en la asignación de dosis esta semana y para las próximas en ambas vacunas Pfizer y Moderna, o sea que contamos con dosis adicionales y arrancó el programa de farmacias de cadena y de comunidad. Esta semana se han puesto 12.000 dosis en 70 farmacias que están en 41 pueblos. ¿Qué por ciento estamos de la vacunación de las personas de la tercera edad? ¿Por qué por ciento va? ¿30, 40, 50, 20? No, es como un 24%. ¿Todavía no hay planes de moverse para otros grupos de la población? ¿Van a seguir insistiendo en la población de la tercera edad? Tenemos que dar espacio para que nuestros adultos mayores se vacunen. Y terminan con los maestros ahora, ¿verdad? Los maestros ya para este viernes estamos en cerca de un 100%, lo que es primera dosis, segunda dosis un 44%. Aumentó la población, inicialmente eran unos 50.000, ahora ya van a ser unos 59.000 porque muchas personas que no querían vacunarse en principio han querido. Debemos de completar el proceso completo con ambas dosis a mediados del mes de marzo. Quiero ver el macro, un segundo, con esa noticia que usted acaba de dar, doctora. El 70% de la población total que esté vacunada, que era la meta principal, ¿verdad? Es, sigue siendo la meta principal. Un estimado de cuándo tendremos el 70% de los puertorriqueños vacunados. Eso va a depender de la asignación de vacunas. Si vienen 100.000 dosis de Janssen, nos movemos más. Nosotros ya tenemos, aparte de toda la ayuda de Guardia Nacional y de las coaliciones y las sociedades médicas, tenemos 536 proveedores para dar servicios que están hábiles. Verano. Finales del verano. Ahí es mi escenario. Me gustaría preguntarle a la doctora Coelho. Doctora, saludos. Saludos, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Quisiera saber qué conocimiento tiene sobre las experimentaciones que se están haciendo con menores de 12 años en términos de vacunas y la posibilidad de que los niños sean integrados a la vacunación. Eso todavía no estoy hablando, pero aparentemente Moderna está haciendo un estudio donde tiene por lo menos 2.600 niños entre los 12 a los 16. Así que yo creo que pronto lo veremos también, pero no está antes de comenzar a la escuela en Puerto Rico. O sea, ¿para más o menos cuándo estaría culminando esa experimentación y estar sometiendo sus resultados para evaluación? No se sabe, pero sospecho que se podría decir para el verano. Verano. Así que cuando empecemos las clases en agosto, tengamos los niños. Doctora, ¿usted cree que ya debemos movernos a otros grupos de la población o debemos seguir concentrados en la gente de la tercera edad? Yo creo que en este momento tenemos buenas noticias y malas noticias. Si vacunamos a todos los puertorriqueños tan pronto como podamos, tenemos la potencialidad de que salgan muchas más variantes, sabiendo que ya en Puerto Rico existe básicamente una de ellas. En ese sentido, si estamos simplemente de 20 hoy, una mañana y 600 en un día, yo sospecho que con la llegada de Jensen tenemos que vacunar en masa, de tal forma que debía estar por lo menos con mil vacunas diarias todos los días para poder tener la inmunidad de este baño. Sí, sí, sin ninguna cita previa, como está haciendo por ahí, estuvo haciendo Los Ángeles y California con FEMA, que es bajo carpa la gente pasando con su carro y vacunándose. Correcto. Eso sería. Yo creo que básicamente, yo creo que básicamente cuando yo veo la Guardia Nacional sin vacunar sábado y domingo me duele. ¿Por qué no le damos las vacunas que necesitan para que vacunen 24-7 y por lo menos tengamos ya para juntar? Buena pregunta. Buena pregunta. Reyes. Si se las dieran, ¿usted podría hacer ese trabajo? Y lo hemos trabajado y lo hemos discutido con la doctora Iris Cardona. Estamos en la mejor disposición. Nosotros tenemos la capacidad de establecer cuatro centros significativos, de poder vacunar cuatro o cinco mil personas en cada uno de estos centros. Estamos hablando de 20, 25 mil personas. ¿Y cuál se puede hacer? No se vacuna sábado y domingo. Pero dependemos de la cantidad de vacunas. No puedo trabajar sábado y domingo si no tengo vacunas. Claro. El detalle, de nuevo, la limitación es la cantidad de vacunas. Si se vacuna sábado, si se vacuna domingo, los domingos se están haciendo actividades especiales para grupos particulares, pacientes con ciertas necesidades, pacientes en las unidades de diálisis. Por ejemplo, los laboratorios clínicos, cuando hablamos de vacunar personal de salud, esos profesionales que trabajan de lunes a sábado, los cogimos en cuatro actividades, un domingo, en cuatro puntos de la isla. ¿Por qué FEMA ha organizado vacunaciones masivas bajo carpa y en carro, en California, en Texas, y aquí no se ha hecho eso? O sea, ellos van a un ritmo mayor de vacunación. ¿Cómo es la cosa? Tanto FEMA como el Guardia Nacional es la encomienda del gobierno americano que ellos van a hacer ejercicios en lugares, si te fijas, California, Nueva York, donde el sistema de salud ha colapsado. Entonces, los trabajadores de salud, los proveedores, que nosotros tenemos más de 500, no están listos y no pueden dar el servicio. Eso ha pasado en New York, eso ha pasado en California, y esa es la encomienda. No todo es malo, evidentemente, aquí han traído buenas noticias y nosotros los enconeamos por el trabajo que están haciendo. Pero pregunta, ¿qué ustedes quisieran ver que fuese distinto? ¿Qué pedirían, sea al gobierno federal, al gobierno local, a los gobiernos municipales? ¿Qué sería lo que pedirían? Reyes se ríe. La expectativa es lógica, que llegaran a Puerto Rico 150 mil primeras dosis semanalmente. Ya seguro que la podemos poner en la población y lograr esa vacuna de población lo antes posible. O sea, el principal escollo es que no llegan suficientes vacunas. Y es por población y por lo que se produce. Nosotros tenemos la gente que se quiere vacunar y tenemos los profesionales que están voluntariamente, más allá de lo que es Guardia Nacional, dando el servicio, vacunando todos los días. Así que si nos llegan más vacunas, este camino se hace más corto. Bueno, brevemente, doctora, las cooperativas de la comunidad, ¿todavía no nos llegan las vacunas a las cooperativas de la comunidad? Farmacias. Perdón, cooperativas, las farmacias. Sí, ya tenemos unas 70 farmacias que fueron activadas y se distribuyeron 12 mil dosis en esas 70 farmacias en una semana. 170 más o menos dosis por farmacia y la expectativa es que el proceso sea recurrente. Gracias a los dos. Gracias, doctora. A usted también que se conecta con nosotros. Pero tenemos más información. Adelante, Margarita, con los detalles. Sí, estamos ya entrando a otro tema. ¿Será que los ricos se van a quedar con este país? Hay quien dice que si le quitan incentivos, nos traga la pobreza. ¿Qué piensa usted? Acompáñenos. En solo minutos tenemos esa historia. Bueno, y vamos a hacer una corta pausa, bien corta. Ya veo a Alejandro García Padilla, Carmelo Río. Vamos a hablar de política dura. Aquí hay un montón de temas que están pasando. Vamos a analizarlos rápido. Eso nos vayan. Bueno, mis amigos, regresamos aquí a Jugando por Otadura. Yolanda, a Leo nos acaba de llegar una información del municipio de Morovi, donde nos dice que hay una fuente que le ha hecho una investigación, que los datos que llegan es que un empleado de una de las grandes cadenas de farmacia llevaba la caja de vacunas, la puso en la parte de atrás de la guagua, arrancó, en la capota, arrancó, se le olvidó que tenía la caja allá arriba, arrancó, se le cayó la caja. Aparentemente. En la carretera. Como si fuera un refresco. Como el celular cuando tú lo pierdes en la capota de un día. Sí, el hombre no se dio cuenta y el señor la encontró en el camino. Si eso es así. Así mismo aparecen los maletines por aquí, por allá. Pero terrible, terrible. Bueno, ayer nosotros empezamos, el lunes, empezamos una historia muy interesante que le hemos llamado la isla de los ricos, un poco para conocer la llegada de todos estos millonarios que están llegando a Puerto Rico y sus inversiones y de qué se trata toda esta iniciativa. Margarita, estamos detrás de todo este esfuerzo. Margarita, ponnos al día de esta continuación de la historia. Claro que sí, Ferdinand. Para todas aquellas personas, y se lo comento a todos los que estaban en el estudio también, que están pasando penurias, es decir, problemas económicos, lo cierto es que se hace difícil, ¿verdad?, tragar. Que hay unos ricos, unos millonarios, a los que le dan quizás unos privilegios de quizás algunos impuestos no tenerlos que pagar. Así que vamos a compartir de inmediato con ustedes lo que nos dijeron a nosotros en Dorado, porque en Dorado Beach hay esas casas de ricos y de millonarios. Sin duda, este paisaje impresionante, rodeado por la inmensidad del mar en Dorado, llama la atención de cualquier inversionista local o del extranjero. Pero para los que tienen pocos recursos en la isla, deja un sabor amargo. La clase media, cuando lo escucha usted, dice, pero ¿y esos ricos o esos millonarios me van a dejar alguna ayuda a mí? Claro que sí, déjame explicarle. El problema que tenemos en Puerto Rico, que tenemos taxes muy altos, es que hay solo 2.4 empleos privados por cada empleo de una ventaja. En el estado de Florida, que todos conocimos bien, hay 6 empleos privados pagando por ese empleo gubernamental. Por lo tanto... ¿Lo que quiere decir? Que se distribuye la carga entre más gente. ¿La carga contributiva? La carga contributiva. Y parece que Florida es el primer lugar que nuestra economía debe reemplazar, permitiendo el incentivo de la ley 22 para aquellos que interesen comprar propiedades que alcancen hasta los 30 millones. Estas casas caras, por cada dólar que se invierte en Puerto Rico, se crea 2 dólares y 50 centavos alrededor en otra gente. Se crean los empleos. Si en efecto las cosas dieran una vuelta y se eliminara la ley 22 y se quite ese incentivo para los ricos y millonarios, ¿qué le pasaría a la economía en Puerto Rico? Lo que vamos a tener es un gran gueto en Puerto Rico. Si nosotros queremos pobreza en Puerto Rico, vamos a eliminar eso. Bueno, esa es la parte que usted escuchó, que es la defensa. Para que tenga un poquito más de información, la venta de casas en Dorado Beach, mire, se ha agotado la venta. Para que tenga una idea, las de 2 millones y hasta de más de 4 millones se venden una y dos al mes. Estoy hablándoles de unas casas bien caras, eso no es poco. Y las de menor cuantía las compran los puertorriqueños, mientras que las que pasan ya de 4 millones, exclusivamente a los norteamericanos. Así que ahora pasamos con Ferdinand. Bueno, gracias Margarita. Me parece interesante la historia y el planteamiento que hace Federico Estuve, que es uno de los desarrolladores más importantes de Puerto Rico. ¿Qué les parece a ustedes? Hay mucha gente que está planteando el verificar la ley, que hay que hacerle ajustes a la ley. Bueno, allá ha habido casos en tribunales que ya se le radicaron cargos. A mí me preocupa algo que me dijo un médico muy prominente que dice, bueno, fantástico, igual protección de las leyes, 4% para el que llega, con muchos chavos, y 30%, tasa de 30% contributivas para los que estamos aquí. O sea, esto es una pirámide de los que están en la cúpula, los poquitos arriba, con mucho para poder aportar, pero se le cobra 4% proporcionalmente a lo que gana el de abajo, en una base amplia, pero es la pirámide. Pero no, la verdad, si él hace negocios en Puerto Rico, tiene que pagar el 30% de lo que paga todo el mundo. Yo puedo entenderlo, pero se puede hacer un ajuste a lo que estamos abajo, ¿no? Ah, claro, ese es el planteamiento. Y bajar las contribuciones a lo que estamos sosteniendo los de arriba. Lo que es cierto, lo que están cuestionando los cimientos filosóficos de esta ley no son cualquier persona. Es Chuck Schumer en el Senado, el líder demócrata en el Senado, y Nidia Velázquez, que es una de las personas con más poder en la Cámara de Representantes Federal, están cuestionando los cimientos de estas leyes. Y yo quisiera saber si hay un estudio serio, me parece que no lo hay, un estudio serio que indique cuántos empleos ha creado esta ley. Porque la idea principal, fundamental, detrás de esta ley, pues quizás no vamos a cobrarles tantos impuestos, pero vamos a crear empleos. Van a llegar, Fortunio lo decía, iban a llegar estos millonarios, y si iban a crear empleos, uno de los requisitos para que se establecieran era que se iban a crear empleos. ¿Se crearon o no se crearon? Esa es la gran pregunta. Se le eliminó hasta ese requisito. Esa es la gran pregunta, si se crearon o no se crearon esos empleos. Yo tengo una observación para el señor Estuve. Entonces, eso de que esto sería un gueto, perdóneme, no sé si ha visto las estadísticas de la pobreza, 63% y la clase media desaparecida. Aquí algo está pasando que es anomalo, así que hay que revisarlo. Bueno, ¿qué dice el exgobernador de Puerto Rico, don Alejandro García Padilla? ¿Cómo está, gobernador? Bueno, yo recuerdo, encantado de estar aquí antes que todo, ¿verdad? Con ustedes, por supuesto, y en pelotadura siempre es un placer. Déjenme reconocer que también está el senador Carmelo Río. Carmelo, ¿cómo está? Esperando mi turno aquí, un placer estar aquí. Un privilegio de compartir siempre. Recuerdo un gobernador, me encanta lo que ustedes dicen, de que lo que hay que hacer es bajar la contribución a todo el mundo. Recuerdo un gobernador que un día propuso eliminar la contribución sobre ingresos. ¿Lo conozco? ¿Verdad? Sí, lo tengo enfrente. Exactamente. Y entonces, de repente, un montón de gente se opuso. ¿De su partido? Sí, gente y gente. El PNP completo y cinco amigos de mi partido se opusieron. Y se eliminaba la contribución sobre ingresos, como está haciendo el resto del planeta. Y nosotros, pues, como las partecitas privadas del perro, no nos hemos atrevido a dar ese paso. En cuanto a la ley 20-22, que es una ley que aprobó el gobernador Fortunio, en su origen exigía que se crearan empleos. Bajo el gobierno de Ricardo Rosselló, se eliminó el requisito de crear empleos. Se eliminó. Yo creo que, por ejemplo, el Vanderbilt estaría cerrado. Ciudadela estaría quebrado. O sea, hay cosas buenas. Hay un lado, como dicen los mexicanos, hay un lado amable. Y hay un lado negativo. Me parece a mí que traer riqueza para tener acceso a las riquezas es importante. Muy bien. Voy contigo, Carmelo. Tengo que hacer una corta pausa. Pero cuando regrese, quiero tocar el tema de esta decisión que ha tomado otra jueza, o otro juez, sobre el caso de Aguadilla. Señores, vamos a contar los votos en Aguadilla. Cuatro meses. Voto a voto. Cuatro meses. Ah, cuatro meses después volvemos a la comisión de estas elecciones a contar voto a voto. Sí, a la urna. Volvemos a la urna. A la urna. Cuatro meses después de las elecciones. No lo puedo creer. Vamos a una corta pausa y venimos con ese tema. Este segmento es presentado a ustedes por Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Bueno, mis amigos, regresamos aquí jugando por otra dura. Estamos analizando con el exgobernador Alejandro Garza Padilla, con el senador Carmelo Río, múltiples temas políticos. Cogimos el tema este de la ley 22, pero también queremos hablar de lo que ha ocurrido en Aguadilla. Y tengo a Carmelo loco por hablar sobre ese tema y también darle 22, pero le voy a pedir un minuto a Carmelo porque está con nosotros, la pudimos conseguir a la candidata alcaldesa o la alcaldesa que perdió la elección, Janin Cerizarri, en Aguadilla. Acaba de bajarse un avión y ya está con nosotros. ¿Cómo está? Saludos. ¿Me escucha? Excelentemente bien. Sí, la escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, muy bien. ¿Cómo reacciona a la decisión del tribunal? Bueno, acabo de leer la noticia, lo había monitoreado, acabo de llegar de los Estados Unidos. Ha sido un proceso largo, extenso. Han pasado, ¿verdad?, sobre 100 días después de las elecciones. Yo creo que al yo ser abogada puedo ver los procesos políticos y electorales de forma un poco más desapasionada. Yo, ¿verdad?, tengo una interpretación y una opinión muy particular como abogada y como candidata del nuevo código electoral. Se hicieron unos planteamientos bien temprano, en el mes de noviembre y diciembre, para evitar tener que hacer un segundo recuento, cuando nos enteramos de que las máquinas de lectora, ¿verdad?, las máquinas de escrutinio no estaban debidamente programadas conforme al nuevo código electoral. En aquel momento, el tribunal de primera instancia, apelativo y supremo, entendieron que era prematuro, que debíamos esperar a que hubiese una certificación formal a la alcaldía de Aguadilla, y así lo hicimos el 4 de... ¿Qué ordena, qué ordena brevemente, verdad?, bien brevemente, ¿qué ordena el tribunal? ¿Volver a contar las papeletas una a una? Eso es correcto. El tribunal del circuito de apelaciones revoca la determinación del tribunal de primera instancia de la juez de León y ordena... ¿Y esto...? Determina que la certificación a la alcaldía de Aguadilla emitida la anula y ordena un nuevo recuento, porque nosotros estamos en un margen de menos de 100 votos y que se excluyan las papeletas ilegales conforme al nuevo código electoral. ¿Quién es el alcalde de Aguadilla ahora mismo? Mira, en la Comisión Estatal de Elecciones certificó el pasado 4 de enero al señor Julio Roldán... Julio se queda de alcalde. Certificado. Él fue certificado por la Comisión Estatal de Elecciones el pasado 4 de enero, por lo menos esa fue la notificación que recibimos. Entiendo que fue del 31 de diciembre, él juramentó como alcalde. Una pregunta. Sin embargo, hoy el tribunal del circuito de apelaciones hace una determinación de nulidad de esa certificación. O sea, que aquí lo que vamos a ver en algún lugar de Aguadilla, nuevamente los funcionarios del colegio suyo, los funcionarios del colegio del Partido Popular, con las papeletas en las mesas y a contar de nuevo una a una. Eso es correcto. Estamos regresando al mes de diciembre, lamentablemente, a lo que fue un primer recuento. Esta vez se va a celebrar un segundo recuento, pero con una instrucción específica. El tribunal del circuito de apelaciones discute en su sentencia lo que debe ser o determina lo que es un voto ilegal conforme al nuevo código electoral. Antes le llamaban pibazo. En el 2004, la elección de Pedro Rosselló y Aníbal Acevedo Vila, no existía esa disposición como tal. Hoy existe una disposición lejana. El tribunal del circuito de apelaciones dice que el voto hace una definición de lo que es un voto conforme o en contra del código electoral y ordena su exclusión y la contabilidad de los votos nuevamente. Bueno. Aguadilla va a tener un nuevo recuento. Después la llamo más adelante para estar en detalles de todo lo que ha decidido el tribunal, pero gracias, gracias por el tiempo. Sé que se acaba bajo un avión, se lo agradezco mucho. Hasta luego a ustedes por la invitación. Dios los bendiga. Buenas noches. Muy bien, gracias. Bueno, Carmelo, tú como secretario del PNP, ¿qué es esto? Cien días después, Alejandro, Yolanda, Leo. Cien días después. Cuatro meses. Miren, no nos olvidemos que Guánica tiene el mismo problema. Mira, Efelian, más que eso. Este es el fracaso del sistema electoral. Tengo dos semanas como secretario, ya tengo la elección que estaba corriendo ahora, que mañana es el sorteo. Tengo en adición, Tony Soto anunció ayer que se va, así que tengo esa también corriendo. Empezamos ya anoche a trabajarla con el único electoral. Está la de los delegados congresionales, que también va corriendo en mayo. Más tengo que hacer 41 ratificaciones en 120 días, que empezaron a contar el 10 de enero. Más tengo que reorganizar alrededor de 15 a 20 municipios y 5 juntas que se van a establecer donde están alcaldes no electos antes de la ratificación. Así que, manos llenas, pero, pero. Pero esto, Carmelo, sencillo y Alejandro, esto es, representa, vamos a ser sinceros, esto representa el fracaso del sistema electoral de Puerto Rico. Absolutamente. No. ¿Usted sí o usted no? No, mira, sencillo. Los votos son los votos, como decía un gran filósofo, y cada persona tiene un voto, no puede tener dos. Eso es lo que es. Entonces, lo que plantea ahora y los que están diciendo que no funciona el código es porque tienen una preocupación, el voto adelantado o el voto ausente. Pues eso se define y eso se ha trabajado. Si lo que quieren hacer es eliminar para que vote menos gente, pues que lo digan. Pero si lo que quieren es que vote la mayoría de la gente reconociendo, pues aquí estamos. Es que no estamos hablando de discrepo, ¿verdad?, con mucho respeto de Carmelo. O sea, de lo que está, el Tribunal de Apelaciones está interpretando la red del pibazo, que es para una papeleta donde solo hay dos candidatos, a la papeleta municipal donde está el alcalde y los funcionarios, los asambleístas municipales. O sea, que me parece, con mucho respeto, ¿verdad?, y tengo una gran diferencia por esos jueces, que sé de ellos, muy buenos jueces, pero discrepo, ¿no? Bueno, y me parece a mí, que estemos viviendo esto, luego de que Puerto Rico tenía un sistema electoral envidiable, en la elección del 2016 vinieron de otros países a vernos. Entonces, de repente, ¿qué es lo único que cambió del 2016 al 2020? El código electoral, ahí está, y mira dónde nos ha traído. O sea, estamos a cuatro meses de las elecciones y todavía estamos en recuentos en municipios. Es un desastre. No, no lo es, no lo es. Mientras más gente participe, mejor la democracia, pero hay algunos que, no lo comprendo, quieren ser partidos, quieren atraer gente, pero quieren que voten menos gente dentro de los partidos. Bueno, tengo que hacer una corta pausa y quiero hablarle a Alexander Lugo, a ver qué ustedes les parece. Sé que Alejandro se tiene que ir en un compromiso, pero tengo que hacer una pausa. Leo tiene preguntas, Yolanda también sobre particular. Venimos rápido. Bueno, pero antes, vamos a ver con Popular Auto, al auto arranque online de más de 40 dealers de autos nuevos y usados en una gran venta online. Entra a la página de autosarranqueonline.com y aprovecha que hay sobre 2.200 unidades disponibles de todas las marcas. Así que solicita tu precualificación a través de popularauto.com y desde la comunidad de tu hogar puedes recibir toda la información. Así que avanza que esta venta arranca y es hasta el 18 de abril. Así que muévete con Popular Auto sujeto a aprobación de crédito. Corta pausa y regresamos. Regresamos aquí jugando pelotadura. Yolanda, a ver, Jarselay. Bueno, tengo una pregunta para cualquiera de los dos. Foundation for Puerto Rico, que reclutó a Lugaro, le prometió o le hizo énfasis de que no iba a develar su salario públicamente y ella se niega a que se divulgue. Una fundación sin fines de lucro que recibe fondos federales y estatales. ¿Tiene o está obligada a develar los salarios de sus ejecutivos? A mi juicio debería estarlo. Debería estarlo y tú no puedes decir que estás en contra o a favor de la guerra y de momento cuando te toca ir a la guerra decir que eres objetor por conciencia. Yo creo que Alexandra Lugaro tiene todo el derecho del mundo a trabajar y a ganarse su dinero. Es una profesión capaz y tiene derecho a tener un salario alto si es que se lo ofrecen, ¿verdad? Y si en este caso son ofrecidos, pues enhorabuena por ella y por su familia. Eso es número uno. Número dos, ahora bien, si la empresa para la cual trabaja recibe fondos públicos, pues tiene, obviamente, la pregunta es genuina. Número tres, tú no puedes manifestarte en contra de la privatización y luego irte a trabajar con una empresa que promueve la privatización. Y número cuatro. Estar en contra de Trump e irte a trabajar con gente que le recoge dinero a Trump. Y ahí vamos. Número cuatro, Annie Mayor tiene que develar. Si ella es la que está a cargo y va a trabajar para Annie Mayor y para la fundación, Annie Mayor tiene la obligación. De divulgarlo. Divulgarlo, esto es. No entendí bien cómo Annie Mayor, que es una reputada republicana, que trabajó con el presidente George Bush, que trabajó con el gobernador Luis Fortuño, jefa de campaña, hace, recluta a Alexandra Lugaro. ¿Qué ustedes ven que está detrás de eso? ¿Cuál es el objetivo estratégico, si es que ven alguno? Hay algunas cosas que por más que tú estudies y por más que lo analices, no tienen explicado. ¿Silenciar la crítica? Puede ser, es una estrategia que se utiliza, vacunarse, le llamamos en política. No ha sucedido. Yo creo que mucha gente en el partido de Victoria Ciudadana ha salido a criticarla. De nuevo, ¿por qué? No porque tenga el trabajo, el derecho tiene que trabajar, de hecho y misión tiene que trabajar en la vida, ¿verdad? Y es una persona capaz, eso no se lo quita a nadie. Ahora bien, trabajar con las personas que defienden aquello que va en contra de lo que tú sostienes como ser humano. Yo no pudiera trabajar ahora mismo con una... Es una hipocresía. Yo no puedo trabajar ahora mismo con una persona que se opone a los derechos gays o a los derechos de los inmigrantes o a la conservación del medio ambiente. Porque yo hubiese sido un hipócrita cuando propuse los derechos de los inmigrantes, los derechos gays y la conservación del medio ambiente. Yo creo que el que explica se complica y creo que Alexandra Lugaro, si creía que salía de la palestra pública, creo que bienvenida otra vez. ¿Y el movimiento Victoria Ciudadana coge un golpe terrible, o sea, este era un movimiento que dependía de ella o sigue caminando con ese partido político sigue vigente? Me parece que eso que ella hizo es la vieja política. Yo creo que se fue, alguien surgirá, Rivera Alacén, Bernabé, alguien va a estar ahí. Gracias a los dos, agradecidos por el tiempo, ya hablaremos. Bueno, vamos con Mecanita que tiene... El chit se lo regalan a uno, entonces uno se lo lleva para la casa. Está loco por pasar trímen en la casa. Bueno, mis amigos, y tenemos encuesta, encuesta claro, Leo, que tiene que ver con el tema que estábamos conversando ahora mismo. ¿Pero la quieres saber ahora o te la digo después de la pausa? Porque mira lo que es, mira la pregunta. ¿Se debe pagar con fondos públicos del pueblo el sueldo de los cabilleros de la estabilidad? ¿Sí o no? Pregúntale a Carmelo, pregúntale a Carmelo. Venimos rápido después de la pausa. Corta y venimos rápido. Bueno, mis amigos, vamos a los resultados de la encuesta claro, don Leo Aldis, cuéntame. Así es, Felina. Invítame a la encuesta, la pregunta y los resultados. Con mucho gusto. Mira, la pregunta era, ¿se debe pagar con dinero del pueblo el sueldo de los cabilleros a favor de la estabilidad? Ahí tienen en pantalla los resultados. 8.5% piensa que sí que se deben pagar con el salario del pueblo, el dinero del pueblo. Y el 91.5% dice que no, que esos cabilleros no deberían ser pagados con dinero del pueblo. Abrumadora. Hay un resultado contundente ahí de que no se debe pagar con fondos públicos. Pero tengo una nueva, tengo una nueva muy pertinente. ¿Cuál es la encuesta nueva? Claro, vamos a ver. ¿Crees que Alexandra Lugaro debe hacer público su salario? Yo añadiría ni mayor, ¿verdad? Sí, no, vota ahora y dale like y share. Entre ahora mismo a nuestra página de Facebook, comuníquese ahí y rápida empieza a votar. Porque esa encuesta particularmente... Esa va a tener un montón de personas. Y esto no se queda aquí. Este próximo domingo hay un programa especial sobre educación, faltando, mire, días, poquitos días, casi horas, para el inicio de clases. Sí, señor. Suena el timbre el domingo, aquí a las 8 de la noche, para precisamente hacer un análisis completo, una radiografía completa de ese back to school. Yo pienso que deberían abrir. Deberían abrir presencialmente. Déjame decirte, yo también. El COVID va a estar ahí, se va a quedar con nosotros. Obviamente tienen que dar la cuenta. Las clases presenciales hay que comenzarlas, pero con mucho cuidado. Aquí en pantalla tenemos las escuelas, los municipios donde no se van a abrir las escuelas. Porque están en rojo. Entra a Facebook para que vea ahora todos los municipios que no podrán abrir. Porque están en rojo en contagio. Porque están en rojo en contagio. Eso da pena, sí, sí. Así que mañana los esperamos aquí a la misma hora. Cuídense, que disfruten la noche. Cuídense.